Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Nutribella. Soy Verónica Félix. Bueno, el día de hoy vamos a ver tratamientos que vamos a utilizar para tratar el metabolismo. ¿Cuánto de ustedes han querido dejar de consumir azúcar, de consumir también bebidas gaseosas? Que no pueden hacerlo porque, bueno, pues tienen esa ansiedad de querer tener pues esa sensación de dulce en la boca. Y bueno, pues voy a estarle platicando de una planta que precisamente va a ayudar a quitar a ese tipo de sensibilidad, ese tipo de ansiedad que quieran estar consumiendo siempre azúcares y sobre todo también para regular el metabolismo. Les voy a estar platicando de esta planta que es la gurma. Comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bueno, pues vamos a ver esta planta. Se llama gurma. Precisamente su nombre se llama Destructora del Azúcar. Es una de las plantas que se ocupa para atender precisamente pues esta ansiedad de querer estar comiendo dulces. Y bueno, pues hay muchas personas que, bueno, pues han querido también pues quitarse esa ansiedad, ese hábito de querer estar comiendo siempre azúcar porque si no ya no se sienten bien, sienten ansiedad y es precisamente como una adicción, ¿verdad? Si no consumen azúcar pues sienten que no tienen energía, que les hace falta algo. Y bueno, pues esto es necesario. A lo mejor la glucosa, pero cuando se tiene de forma natural, cuando lo obtenemos de frutas, que bueno, pues esto precisamente pues nos va a ayudar a que tengamos también energía para que nos ayude también con estos antioxidantes a mantener la salud de nuestro organismo. Pero cuando se adquiere de manera sintética, bueno, pues se tiene muchas afecciones crónicas en nuestro organismo. Hagan de cuenta que es como si estuvieran consumiendo pues una droga que, bueno, pues puede afectar bastante a nivel sistema nervioso, puede afectar también para el metabolismo. A muchos órganos, precisamente en el hígado, en la vesícula biliar, se puede tener esta afectación, pero también en el páncreas. Por eso es que también se da pues esta diabetes mellitus tipo 2 por la alimentación, por estar consumiendo siempre azúcares, por consumir harinas refinadas, por consumir todo este tipo de alimentos que son enlatados, que bueno, pues afecta bastante ya al metabolismo, a nuestro organismo. Y si empezamos ya con un padecimiento como es en este tipo de casos, la glucosa elevada, bueno, pues ahí se van desencadenando todas las enfermedades. Porque recuerda que la diabetes pues es un síndrome, un conjunto de enfermedades que no solamente va a ser porque la presión pues siempre va a estar alta, la glucosa alta, sino que de ahí se van a ir desencadenando otro tipo de enfermedades que llegan también ya a ser crónicas, como es en el caso de la, de esta insuficiencia renal. Cuando la glucosa siempre está elevada, se tiene ya afectaciones con la circulación, el hígado, el páncreas, también los riñones pues ya no funcionan correctamente. Y es porque bueno, pues la glucosa que está ya presente en la sangre, hace que la sangre pues esté más viscosa, esté más pesada, y no se tenga, bueno, pues esta circulación como deba de ser. Por eso es que sube también la presión arterial, que es lo primero que hace, ¿verdad? Subir la tensión arterial. Y bueno, pues de ahí también empieza a haber rupturas de vasos sanguíneos. Y bueno, empiezan también a tener úlceras. La persona que llega a tener la glucosa elevada, también esa mala circulación que es pésima, que llegan a crear edemas en todo el cuerpo, la piel también se ve manchada ya de color morado, color rojizo. Y es por esa mala circulación que se tiene. Entonces es muy importante también cuidar esos hábitos alimenticios, sobre todo también pues el ejercicio. El ejercicio basta con que se haga tres veces por semana, no tienen que estarse matando también a lo mejor en un gimnasio, pero se debe de hacer tres veces por semana, una caminata por lo menos de media hora, de 40 minutos, para que este ejercicio físico nos ayude bastante a mejorar también el metabolismo. Para que esté libre el organismo de lípidos, de azúcar que siempre está elevada, del ácido úrico. Y bueno, pues esto va a ayudar a que el cuerpo pues no esté atrofiado. Recuerda que si el cuerpo pues no lo movemos, no está en movimiento, ¿qué es lo que hace? Pues atrofiar también el funcionamiento de muchos órganos y precisamente el metabolismo por eso se vuelve lento. Entonces es importante cuidar también los hábitos alimenticios, hacer un poco de ejercicio físico para que esto también pues nos ayude para mantener la salud de todo nuestro organismo. Entonces bien les hablaba también de las personas que llegan a tener siempre pues la glucosa elevada, que no llegan a controlarse inclusive con la alimentación, también con los medicamentos que ya les dan hoy en día, estos medicamentos que son hipoglucemiantes. Hay veces, bueno, que pues sí puede ayudar, pero no como deba de ser. Sí, hay muchos efectos que pueden llevar a cabo con este tipo de medicamentos. Entonces vamos a ocupar plantas que nos ayuden a regular todas estas funciones y esa planta, bueno, pues va a ser esta planta gurma. Bueno amigos, vamos a un corte y en un momento regresamos. Salud, tradición, herbolaria, suplementos alimenticios y todo lo necesario para tu bienestar personal y el de los tuyos. Ven a la ya tradicional 15ta Expo Alternativas Saludables en la Ciudad de México. 16, 17 y 18 de marzo, te esperamos en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, www.expoas.com.mx ¡Te esperamos! ¡Entrada libre! Bueno amigos, estamos hablando de esta planta gurma, se llama, su nombre también Ginema Silvestre. Esta planta es utilizada para tener pues muchos trastornos, especialmente la glucosa cuando está muy elevada. Si usted quiere regularla, pues hay que tomar esta planta 3 veces al día, se puede tomar antes de cada alimento. Ya sea en forma de planta, o sea en forma de té, en forma de cápsula o también lo pueden tomar en extracto. De estas 3 maneras se puede encontrar esta planta para que bueno, pues empiece a regular la glucosa en la sangre. Pero ¿qué pasa cuando ellos empiezan a ser resistentes a la insulina? Esto pasa sobre todo en pacientes que tienen sobrepeso, que tienen obesidad. ¿Y cómo se puede dar cuenta? Primeramente la fatiga, en segunda pues siempre quieren estar durmiendo, la boca siempre está de muy seca o sabor también a muy dulce. Y bueno, tienen que estar orinando a cada rato. Esto puede pasar para las personas que ya están empezando con la glucosa elevada. Y bueno, otro síntoma también en la piel. Llegan a tener esa piel de color negra, esas manchas negras que están en las axilas, puede estar en las ingles, también alrededor de todo el cuello. Eso es porque ya se están haciendo pues ya resistentes a la insulina. Entonces, aquí es donde podemos utilizar también pues esta planta para tomarlo tres veces al día antes de cada alimento para que vayamos regulando la glucosa. Porque sí se puede mantener la glucosa en buen estado para prevenir otros trastornos que se llevan a cabo cuando la glucosa está muy elevada. Una de ellas también es la retinopatía diabética. También neuropatía, esto se empieza a tener también dolor en todo el cuerpo. El dolor no se soporta, la ropa tampoco la soportan. No pueden caminar pues algunas distancias porque ya están muy cansados. Entonces, es importante también pues mantener la glucosa en los niveles normales que deba de ser. Y bueno, pues esta planta es precisamente para eso. Entonces, también lo podemos ocupar en una fórmula. ¿Por qué no? Esto va a ayudar a que pues hagamos también este potencial de uso de esta planta para que mejoremos también muchos trastornos. Sobre todo en pacientes que no llegan a regular la glucosa y que siempre pues está muy elevada. Y podemos hacer una fórmula por supuesto y les voy a dar las plantas que vamos a ocupar para este tipo de casos. Cuando se tiene obesidad o sobrepeso, cuando tienen la glucosa elevada, la presión arterial siempre alta, mala circulación, fatiga. Y bueno, pues todos estos lípidos que siempre están elevados. Lípidos nos referimos al colesterol, en los triglicéridos, inclusive también el ácido úrico. Que hay personas que todo esto lo llegan a tener muy alto y precisamente es para eso esta fórmula. Bueno, pues les voy a dar las plantas que vamos a ocupar. La primera planta va a ser catarinilla. La siguiente enim. Vamos a poner también cardo rojo. Mil en rama. Esta es fabulosa para mejorar la circulación sanguínea. Vamos a poner otra planta más que sea guaje cereal para mejorar todo el sistema digestivo, para mejorar también la cicatrización. En el caso de que sea necesario cuando ya se llega a tener también una úlcera varicosa. Vamos a poner aquí otra planta más que va a ser tronadora. Esto es cuando se tiene fatiga para mantener también pues en buen estado el páncreas, para mantener también la circulación sanguínea y para proteger la vista. Entonces para eso vamos a poner aquí esta planta que es tronadora. Bueno, pues vamos a hacer una mezcla de todas estas plantas. Ya de esa mezcla, bueno, agarramos una cucharada sopera para un litro de agua. Dejamos que hierva 10 minutos a fuego lento y esto es lo que se va a tomar como agua de uso. Agua de uso es tomarlo poco a poco durante todo el día. Es un litro diario. Vamos ahora con las cápsulas. La primera sería astrágalo. La segunda que sea tragacanto. La tercera cápsula que sea gurma. Y vamos a utilizar también coenzima Q10 con vitaminas y minerales. Bien, estas cápsulas vamos a tomar antes de cada alimento, una de cada una, tres veces al día. Y el tratamiento sería para ocho semanas. Esto nos va a ayudar bastante para mantener el metabolismo en buen estado y así mismo para mejorar la circulación sanguínea. Y bueno, también pues tenemos una línea de ayuda herbolaria que está a su disposición. Si ustedes pues no tienen algún consultorio cercano, no pueden salir de su hogar, bueno, para eso está también pues este número de teléfono. Para que, bueno, pues ustedes puedan marcar y tengan su fórmula herbolaria. Les doy el teléfono 01-55-57-64-59-50. Puedo marcar de la extensión 102 a la 105. Y bueno, si usted gusta, se le puede hacer el envío de las plantas hasta las puertas de su hogar. Solo marcando ahí en la línea de ayuda herbolaria. Y bueno, también este fin de semana pues está también la expo para que nos acompañe. La quinceava expo alternativas saludables. Va a estar los días 16, 17 y 18 de marzo. De 9 de la mañana a 8 de la noche para que nos acompañe. Va a haber asesoría herbolaria gratuita. También pues algunas otras alternativas que puede encontrar. Grandes descuentos y demás ahí en la quinceava expo de alternativas saludables. Bueno, me despido. Muchísimas gracias que me hayan acompañado en este subprograma Nutribella. Soy Verónica Félix. Que estén bien. Hasta pronto. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta.